9 de cada 10 personas de todo el mundo en algún momento de su vida tendrá alguna verruga. Y es que seguramente no lo sabías, pero en la mayoría de las ocasiones las verrugas son provocadas por una infección vírica. El virus causante de la mayor parte de las verrugas se llama VPH, o lo que es lo mismo, virus del papiloma humano. Este virus se transmite principalmente mediante el contacto físico. Se introduce en el interior de la piel por pequeñas grietas, lesiones o heridas, o también cuando la piel está demasiado humedecida. Cuando el virus se introduce en la piel va a infectar las células de la dermis y va a modificar su ADN. Al tener el ADN dañado, estas células van a empezar a reproducirse descontroladamente y van a causarnos un tumor benigno, también conocido como papiloma o verruga. Muchísimo cuidado, ya que las verrugas pueden transmitirse de una persona infectada a una persona sana. Para evitar su contagio, debéis evitar andar descalzo en piscinas o baños públicos, no compartir toallas con alguna persona que esté infectada, y no entrar en contacto directo con cualquier verruga o papiloma. Pero si ya es demasiado tarde y tenéis alguna verruga, tengo buenas noticias. Y es que existen varios remedios completamente naturales que os va a ayudar a eliminar las verrugas en tan solo una semana. Remedios naturales que vamos a aplicar justo antes de irnos a la cama y que van a actuar durante toda la noche para remover las verrugas. Vamos a verlos. Remedio número 1. Utiliza ajo crudo para eliminar las verrugas. Debéis saber que el ajo contiene increíbles propiedades antivíricas y esfoliantes, y te van a ayudar a eliminar la infección de VPH y también su verruga. Para realizar este remedio, lo primero que debemos hacer es pelar un diente de ajo crudo y machacarlo y picarlo en pequeños trozos. Una vez que tengamos una pequeña masa de ajo, lo aplicamos directamente sobre la verruga y lo tapamos con una gasa o cualquier apósito. Es importante que el ajo esté aplicado directamente encima de la verruga y no toque ninguna parte circundante de la piel sana, ya que si no, podría quemar esta piel. No vale esto. Debemos dejar actuar el ajo directamente la verruga durante toda la noche. Por la mañana, retiramos la venda y el ajo y limpiamos la verruga con agua. Este proceso deberemos repetirlo a lo largo de los días hasta que la verruga desaparezca completamente. Cuidado, si sois personas con la piel muy sensible o tenéis reacción al ajo crudo, antes de aplicar este método sería aconsejable que consultarais a vuestro médico de referencia. Vamos a pasar ahora con el remedio número 2. Este remedio es el más utilizado para eliminar y remover las verrugas y es utilizar ácido salicílico. El ácido salicílico es un ácido que normalmente se utiliza para producir aspirina, el medicamento que te va a quitar el dolor de cabeza. Pero debéis saber que otra de las aplicaciones que tiene el ácido salicílico es remover y eliminar las verrugas como el papiloma. Vamos a ver cómo se utiliza el ácido salicílico para eliminar rápidamente cualquier verruga. El primer paso para aplicar el ácido salicílico es ablandar la verruga. Para hacerlo vamos a introducir la verruga en agua durante 10 minutos. De esta manera vamos a ablandar y abrir los poros de la verruga para que el ácido salicílico se introduzca hasta la dermis. Después de ablandar la verruga vamos a aplicar unas pequeñas gotas de ácido salicílico directamente sobre la verruga, evitando que toque el área sana circundante. Tapamos la verruga con un pequeño vendaje o un apósito y dejamos actuar el ácido salicílico durante toda la noche. A la mañana siguiente retiramos el vendaje y limamos con la ayuda de una pequeña lima la zona de la verruga afectada. Repetid este proceso durante una semana y ya veréis como a lo largo de los días la verruga va desapareciendo poco a poco. Mucho cuidado si después de 2 o 3 días la verruga empieza a picar demasiado o se vuelve dolorosa. Si este fuera el caso lo más aconsejable es suspender el tratamiento directamente. Vamos a hablar ahora del remedio natural número 3. Otra sustancia muy utilizada para eliminar la verruga de una forma natural es utilizar vinagre de manzana. El vinagre de manzana es una sustancia que contiene altos niveles de ácido acético. Un ácido con propiedades virucidas, es decir capacidad para eliminar virus y propiedades esfoliantes. Capaz de ir eliminando progresivamente cualquier verruga. Para utilizarlo impregnamos una pequeña gasa en vinagre de manzana y aplicamos directamente sobre la verruga. Dejamos la gasa con el vinagre de manzana actuar durante toda la noche. Y a la mañana siguiente tan solo deberemos retirar la gasa y empezar a limar un poco la verruga. Repitiendo este proceso todas las noches vamos a comprobar como la verruga va desapareciendo lentamente. Remedio número 4. Otro alimento muy ácido que nos va a ayudar a retirar las verrugas es el jugo de limón. El limón tiene como principio activo el ácido cítrico, un ácido con propiedades muy similares al ácido acético que contiene el vinagre de manzana. Igual que el ácido acético, el ácido cítrico del limón puede ir eliminando lentamente el virus del papiloma y esfoliar las verrugas. Para utilizarlo debemos impregnar una gasa con jugo de limón recién exprimido. Es importante que esté recién exprimido ya que el ácido cítrico se va perdiendo con el paso del tiempo. Esta gasa impregnada la utilizamos para cubrir la verruga y dejamos actuar durante toda la noche. A la mañana siguiente retiramos la gasa y limamos la superficie de la verruga. Debéis saber que el uso de limón para las verrugas es uno de los métodos naturales que menos riesgos para la salud tiene. Como desventaja es un proceso demasiado lento, por eso es importante tener un poco de paciencia. Normalmente puede llevarnos unas pocas semanas eliminar completamente una verruga con jugo de limón. Ya hemos visto los cuatro remedios naturales que existen para eliminar las verrugas. Ahora voy a explicaros dos remedios totalmente físicos y mecánicos que también se utilizan para remover las verrugas. Vamos a verlo. El primero de ellos debe ser realizado por un profesional sanitario y consiste en remover y cauterizar la verruga mediante cirugía menor. Un profesional con la ayuda de un bisturí eléctrico va a eliminar la verruga y va a cauterizarla al mismo tiempo. Normalmente antes del procedimiento se aplica un poco de anestesia local mediante una inyección. La anestesia más utilizada es la mepivacaína. Es un proceso mecánico y el profesional debe retirar completamente tanto el cuerpo como la raíz de la verruga. Es importante saber que en el 30% de las ocasiones la verruga puede volver a aparecer. Durante el procedimiento se debe eliminar todas las células infectadas. Si se quedara una sola célula podría volver a aparecer la verruga. Otro método físico que existe para remover las verrugas es la aplicación de frío. A este método se le llama crioterapia y consiste en aplicar frío extremo directamente en la verruga. Existen gran cantidad de productos farmacéuticos que se utilizan para aplicar frío a las verrugas y favorecer la eliminación completa. Para mí este método es el más desaconsejado debido al alto precio que tiene estos productos y a su baja eficacia ya que en el 50% de las ocasiones las verrugas vuelven a aparecer. Ahora si conoces algún otro método natural para remover las verrugas házmelo saber abajo en los comentarios. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.